Esta es la historia de Piper Chapman, una joven que es acusada del delito de contrabando, específicamente de transportar dinero proveniente del narcotráfico, delito que cometió hace 10 años, cuando se enamoró de la narcotraficante Alex Bass. A pesar de tener una nueva vida, Piper es consciente de su pasado, así que se lo cuenta a Larry, su prometido, a su familia, a sus amigos y decide no tener un juicio, pues se entregará voluntariamente. En compañía de Larry, Piper llega a la penitenciaría Litchfield de Nueva York. Después de hacer el papeleo y de pasar el examen de rutina, Piper es recibida por Morello, una reclusa amigable que le explica todo el movimiento de la prisión, porque como ella misma dice, todo acá lo hacen las reclusas. Al ser nueva, tendrá una celda temporal hasta que la reasignen. Para poder obtener sus utensilios básicos, tendrá que esperar su cheque para comprarlos y tendrá que presentarse con su consejero. Este es Sam Leahy, un oficial que al parecer intenta ayudar a Piper advirtiéndole sobre el comportamiento de las reclusas, en especial de las lesbianas, porque las odia a muerte. Y lo de que al parecer intenta ayudar, te lo explico más adelante. Como es de esperarse, la rubia trata de evitar problemas con las demás, pero lamentablemente no será así. Desde el primer día, las cosas se complican. Primero, porque sin saber, comenta lo desagradable que es la comida frente a Red, la jefa de cocina y del lugar. Después de recibir un desagradable mensaje, Piper se queda sin comer por varios días. Segundo, porque Susan, una reclusa mejor conocida como ojos locos, se ha enamorado de ella y la ha catalogado como su esposa. Y tercero, porque en la misma prisión está nada más y nada menos que Alex. Con el fin de hacer las paces, la rubia le pide disculpas a Red. Muchas disculpas, pero no son suficientes. Así que, aprovechando su dolor de espalda, le prepara un ungüento. Queriendo y no queriendo, Red lo acepta y listo, Piper vuelve a tener comida. Lo siguiente es lidiar con el acoso de ojos locos. La rubia se arma de valor y le pone un alto, diciéndole que el sentimiento no es mutuo y que además está comprometida. Susan parece tomárselo bien hasta que la vemos orinar en medio de la celda de Piper. Para esto, ella ya había sido reasignada y le había tocado como compañera la señorita Claudette, una mujer mayor, muy pulcra, que no tolere el desorden ni disparates. Así que el acto de venganza de ojos locos la pone en problemas. Por último, aunque no quiera, Piper tiene que convivir con Alex, ya que fuera de que hayan terminado su relación, la rubia la culpa de su encierro. Y es que, al parecer, Alex en su declaración delató a Piper, explicando así por qué la acusación le llegó años después a la rubia, pero Alex lo niega. Para confirmar esto, durante las visitas, Piper le dice a Larry que su abogado averigüe la declaración de Alex y efectivamente, así es, ella la nombró. Larry por supuesto que le quiere decir la verdad, sin embargo, por consejo del mismo abogado, que resulta es el padre de Larry, le dice que no lo haga, pues al tener más odio, provocará que haga cosas que compliquen su situación, tendrá más años de condena y no podrá salir para casarse. Queriendo y no queriendo, Larry sigue el consejo y trata de tranquilizar a Piper diciéndole que no tiene por qué odiar a su ex y que cumpla su condena sin problemas. Con intenciones de disculparse y de ser más amena a su convivencia, Piper empieza a acercarse a Alex y se involucra más en las actividades de la prisión. Cumple con las tareas del taller de electricidad, comparte juegos de mesa con las chicas, mejora su relación con la señorita Claudette y ayuda en la campaña del consejo de prisioneras, que consiste en que una candidata de cada grupo sea elegida para pedir beneficios. Y te digo cada grupo porque no te conté que aquí ellas mismas se dividen en chicas blancas, chicas de color, las religiosas, las latinas y las viejitas. Finge que estamos en los años 50, lo hace más fácil de entender. Todo bien, todo bonito, pero claro, en medio de todo esto ocurrieron cositas. Por ejemplo, cuando se filtra la foto de una chochis, es decir, una de las internas tiene un celular. Por lo tanto, Caputo, el directivo de la prisión, asume que hay contrabando, así que le exige a Lexi que encuentre dicho celular. Como es de esperarse, él le da la tarea a Piper, porque sí, eso de ser buena onda no era nada más para que ella se convierta en su informante. Para casualidad, la rubia había descubierto mucho antes quién tenía el celular y dónde lo escondía, pero obviamente no dijo nada porque hasta ella se ponía a jugar la culebrita. ¡Oh, Dios! ¡Oh, no, 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 no! Sin embargo, la rubia quería que se tome en cuenta un pedido que las chicas habían hecho en el consejo de prisioneras. Idea que, según Lexi, puede funcionar solo si le da el celular. Queriendo y no queriendo, Piper lo hace, pero Lexi le dice que tiene que dar el nombre, si no, el pedido no se lleva a cabo. La rubia se enoja, no le dice nada y lo manda a volar. Ahora, este problema también afecta a Méndez, un guardia desagradable que manosea, acosa a las internas y, por supuesto, es recontra corrupto, ya que intercambia drogas por favores sexuales. Y es que Caputo no solo hizo que encontraran el celular, sino que empezó a buscar al proveedor. Entonces, empezaron las requisas a los oficiales. Como la única que realiza contrabando aquí es Red, Méndez le pide que pase su mercancía, pero Red se niega, ya que su única regla es nada de drogas. Tanto así, que chicas que llegan con ese problema, Red las ayuda a desintoxicarse. Méndez se enoja y más aún porque internas empiezan a presentar el síndrome de abstinencia. Y para rematar, una de esas es Trisha, una de las protegidas de Red. Si la descubren, Caputo asumirá que la pelirroja es la responsable. Así que, aunque no quiera, tiene que hacer que Trisha se entregue y confiese su consumo, pero haciendo que la duda se dirija a Méndez. Y digo, aunque no quiera porque esto significa que Trisha vaya a aislamiento y le sumen años a su condena. Como es de esperarse, esta decisión enoja a Méndez, pero también a Niki, otra de las protegidas de Red, ya que considera a Trisha como su hermana. Y además, porque por órdenes de Red, Niki tuvo que incitar a Trisha a entregarse. Con toda la cólera, Niki le dice a Méndez cómo contrabandea a Red y empieza a pasar su mercancía por ahí. Otro suceso es cuando las chicas celebran la liberación de una interna. Y en pleno festejo, Piper y Alex se ponen a bailar. Esto molesta a Tiffany Doggett, mejor conocida como Pensataki, una religiosa extrema que obvio odia a las lesbianas y le dice a Liki sobre el supuesto descaro que están haciendo. Como lo de ser buena onda con la rubia se acabó, Liki la manda a aislamiento, por supuesto, intento de violación. Estás bien, pendejo. Bien, pendejo. Lo bueno es que justo ese día tenía visita con Larry y como no la pudo ver hizo todo tipo de llamadas, advirtiendo que si no liberaban a su prometida, recibirían una demanda. Por orden de Caputo y en contra de su voluntad, Liki la libera. Lo malo es que al tener el número de Larry, Liki lo llama para decirle que Piper está en una relación con Alex, algo que no es verdad hasta ese momento, que es que sale de aislamiento. Luego de esto, pasa una semana. Trisha sale de aislamiento. Red no le toma importancia y sigue eliminando las sustancias de Mendes hasta que él se entera y la amenaza. Piper y Alex siguen en lo mismo, aunque Piper no ha logrado contactarse con Larry. Nosotros ya sabemos por qué, pero ella no. Hasta que Larry brinda una entrevista de radio, una donde cuenta todo lo que Piper le dijo sobre las internas en su primer día, como de Ojos Locos, que era alguien que debería estar en un psiquiátrico, no en una cárcel, o de la señorita Claudette, que por ser una asesina tenía que dormir atenta, y muchas otras cosas más que la hacen ganarse malas miradas. Todo más porque ya había hecho las paces con algunas internas. El ambiente se pone más tenso cuando encuentran el cuerpo de Trisha. Por lo visto, fue suicidio, pero en realidad la culpa es de Mendes, quien la volvió a molestar, siendo esta vez que tenía que distribuir su mercancía, todo para pagar su deuda. Sintiendo el rechazo de Red, Trisha toma las pastillas y muere por sobredosis. Mendes le encontró, y como fue con sus cochinadas, lo hizo pasar por suicidio. Red sabe de sobra que Mendes es el culpable, así que quiere vengarse. Para eso necesita la ayuda de Daya, una interna que se enamoró y está embarazada de otro guardia, el oficial Bennett, que sí, es Asher de How to Get Away with Murder. Como es de esperarse, el embarazo le traerá problemas a Bennett si se enteran que es su hijo, ya que puede ir hasta prisión. Por eso, Red le dice a Daya que tenga un encuentro sexual con Mendes. Cuestión que si los encuentran, lo culparán de ser el padre de su hijo cuando el embarazo se empiece a notar, y además lo van a suspender. Lo bueno es que el plan funciona. Lo malo es que Mendes ya tenía nueva mercancía, y para vengarse de Red, le dice a Bennett el paradero de sus pastillas, y que la responsable del contrabando en la prisión es la pelirroja. Esto provoca que echen a Red de la cocina, y que las latinas ocupen su puesto. Por otro lado, Piper contacta a Larry y para rematarlo de la entrevista, le dice que Alex sí la nombró en su declaración, y que no se lo dijo en un inicio para salvar su relación. Pero bueno, sucedió todo lo contrario. Con esto, la rubia ya corta todo tipo de relación con la peli negra, y hace una petición de matrimonio. Lo bueno es que sí se la dan. Lo malo es que Larry visita a Alex para decirle que la deje en paz a su prometida. Pero es aquí cuando se entera que fue la misma Piper quien empezó el juego con Alex, y pues más bien termina la relación. Ya acercándonos al final, con toda la cólera y frustración, Piper quiere vengarse de Pensataki por haber hecho que la metan a aislamiento. Y sí, lo consigue. Hace que la encierren en el psiquiátrico, al menos por un tiempo, ya que la rubia se arrepiente y toma el riesgo de decirle a Caputo que en cierta forma ella es la responsable de su encierro, así que la liberan. Con el fin de hacer las paces, Pensataki quiere bautizar a Piper, pero ella se niega, ya que no cree en eso. Pensataki se enoja y decide matarla. En Nochebuena, después del espectáculo navideño, Pensataki persigue a Piper e intenta su cometido. Y sí, intenta, porque la rubia, harta de la situación, se desconoce y la golpea hasta cansarse. Sin saber el estado de Pensataki y con la rubia complicando su vida carcelaria, es que acaba esta temporada. Datitos que salió, pero son importantes. Aparte de las que ya mencioné, hay otras internas, como Sofía Burset, una mujer transexual encargada de la estética de la prisión. Empezó su transición cuando ya tenía una familia. Contó con el apoyo de su esposa, pero no con el de su hijo, y fue por él que está en prisión, ya que para costear sus cirugías, Sofía robó tarjetas de crédito y su hijo le contó a la policía. Daya está en prisión junto a su madre, Aleida, y ambas por culpa del marido de Aleida, un narcotraficante. Tasty, una joven que tuvo la oportunidad de salir de prisión, pero no duró mucho y regresó, ya que aquí ella dice que tiene comida, ropa y un techo donde dormir, mandando el mensaje de que muchas veces no se dan suficientes oportunidades a ex convictos para hacer las cosas bien. Erika Jones, mejor conocida como Yoga Jones porque le encanta hacer yoga, una mujer delgada, tranquila y muy amigable que no tiene problemas con nadie. Nikki es la pareja sexual de Morello, pero en cierto punto terminan por el supuesto compromiso que tiene Morello, y digo supuesto porque en plena discusión una Nikki muy enojada le dice que deje de inventarse historias. Al parecer Morello tiene una enfermedad mental. Piper tiene un negocio de jabones con su mejor amiga, Polly, quien está embarazada. Durante el transcurso de la temporada tienen un par de discusiones por la ausencia de Piper en el negocio y decisiones que toma Polly sin consultarle, pero las finales lo solucionan y Polly da a luz. Red intentó sabotear la cocina cuando la botaron de su puesto, pero esto provocó que una de sus protegidas saliera herida, así que todas le dieron la espalda. La señorita Claudette después de muchos años recibió una visita, de quien fue y al parecer sigue siendo su interés amoroso. Esto la animó a que reabran su caso y cuando se pensaba que iba a ser libre le dechazaron su apelación. En su furia atacó a un oficial y la llevaron a máxima seguridad. Y aquí nos despedimos de la señorita Claudette, porque como le cuentan a Piper nadie sale de ahí y más aún si atacas a un oficial. Qué pena de verdad porque me cayó muy bien el personaje. Más bien a Mendes deberían llevárselo. Cuando guardan las cosas de Trisha descubren su libreta, una donde tenía todo apuntado de cada persona a la que le debía, pues tenía pensado pagarles. Por eso cuando Mendes le dijo que tenía que pagar su deuda, ella no tuvo opción. Pensataki se volvió creyente después de ser detenida, ya que antes era una adicta irresponsable que iba a realizar su quinto aborto. Cuando una de las enfermeras le dijo que el sexto procedimiento se lo harían gratis, Tiffany se ofendió y pues la mató delante de mucha gente. Unos partidarios pro vida confundieron el panorama y la catalogaron como un héroe, ya que supuestamente mató a la enfermera para defender la vida no nacida. Le financiaron un abogado y bueno, ahí nació su fanatismo religioso. La cosa empieza un mes después de lo ocurrido en Nochebuena. Piper ha estado en aislamiento hasta que de repente es trasladada a una prisión de máxima seguridad en Chicago. Como nadie le brinda razón del por qué, Piper asume que es por Pensataki. De seguro no aguantó la golpiza y se fue al otro mundo. Pero no, tranquilos, no es así, ya que se encuentra con Alex, quien le dice que Pensataki está vivita y coleando y que han sido trasladadas por el juicio de Kubra, el capo para el que trabajaba. O sea que para suerte, la estadía en máxima seguridad es temporal. La peli negra le dice que tiene que mentir en su declaración para evitar represalias de Kubra, ya que lo más seguro es que aunque haya pruebas, no vaya a prisión. Piper en un inicio se niega, pero en las finales miente y la que no lo hace es Alex. Explicando que todo pasó muy rápido, la peli negra sale libre y la rubia queda con más cargos por perjurio. De regreso a Lichfield, Piper llama la atención, ya que la mayoría la había dado por muerta. Como si fuera la primera vez, Morello le da la bienvenida y le asigna la misma celda hasta que sea reasignada. Junto a ella llegan nuevos personajes. La primera, Brooke Soso, una joven tímida y amable, pero muy habladora y algo de saciada, cosa que le molesta a las internas. Y la segunda es Yvonne Parker, mejor conocida como B. Alguien que a simple vista no quiere problemas, pero en realidad es una manipuladora de primera, que está esperando el momento exacto para liderar la prisión. Esto lo sabemos gracias a Red y Tasty. Por Red nos enteramos que no es su primera vez en Lichfield. Cuando ella era nueva, B. Al parecer era encerrada por segunda vez, y a pesar de que en ese entonces las que lideraban eran las mujeres de color, B. fue muy amable con Red. Incluso fue ella quien le dio la idea del contrabando a través de la cocina con los camiones que traían los insumos. Red la consideró su amiga y fue entonces que le enseñó su primera mercancía. Para ese momento, B. ya había tomado el puesto de líder, así que le pidió a Red que le venda su negocio. Pero Red se negó, B. se enojó y junto a su gente le dio una buena paliza. Se asume entonces que B. había matado a la líder anterior, la que le dio la bienvenida. Con Tasty vemos que B. acogía a niños para que trafiquen por ella. Tasty fue una de esos niños. B. jugó un papel muy importante para ella. Y todo bonito hasta que uno de su gente murió. B. hizo poco o nada y después, cuando Tasty fue a prisión, también brilló por su ausencia. Como es de esperarse, Tasty la ignora desde el primer día. Mientras que con Red hay un encuentro amistoso, pues B. aclara diciendo que no pretende apoderarse de nada, que ya está vieja para eso y que solo piensa cumplir su condena. Por otro lado, vemos que el caso de Piper y Pensataki se arregla. Ninguna es castigada, ya que según lo encontrado, fue una pelea justa. O sea, nadie quiso matar a nadie. Pero ¿cómo es posible esto si Piper destrozó a Pensataki? Resulta que en medio de la bronca, Susan tuvo una de sus crisis y confundió a Piper con su mamá adoptiva. Le mandó unos buenos puñetazos y la dejó soñada junto a Pensataki. Lejos de molestarse, Piper le agradece. Susan se alegra también porque se sentía culpable de la golpiza, pero de repente cambia su actitud. Y esto es por B, quien había empezado su plan para ganar respeto. Empezando por reclutar a Susan, diciéndole que ninguna blanca debía intimidarla. Después se reconcilia con Tasty, se gana la confianza de sus amigas y ahora con gente finalmente empieza con su negocio de contrabando. En este caso, tabaco. Y poco a poco va ganando territorio. Por otro lado, Piper se entera que su abuela está muriendo. Y aunque es poco probable que le aprueben un permiso, Piper aún así se lo pide a Healy. Para sorpresa, ya te adelanto que sí se lo da. Y es que Healy, en esta temporada, como que quiere remediar sus actitudes. Más aún cuando su esposa lo hace sentir como un don nadie. Tú no tienes amigo, Sam. Desde la temporada pasada, el desagrado de la mujer se hace muy notorio. Y aquí nos enteramos que Healy la compró por internet. Claro que la molestia lo hace en su idioma. Y como Healy no entiende ruso, trata de compensar esta inconformidad haciendo méritos de buena persona. Regresando al permiso, Piper no la pasa tan bien. Primero, porque no se pudo despedir de su abuela y solo asiste al funeral. Y segundo, porque cuando intenta reconciliarse con Larry, se entera que es enamorado de Polly. Regresando a prisión, vemos que Red ha vuelto a la chamba. Resulta que durante sus nuevas tareas, Red se percató que el invernadero abandonado de la prisión tenía un canal que conectaba al exterior. Con ayuda de su hijo y de las chicas doradas, o sea, el grupo de las viejitas porque se unió a ellas cuando estaba sola, Red volvió a contrabandear y de paso se amistó con su gente. Por darme otra oportunidad. Para este punto, Bee había conseguido liderar la prisión y cualquiera quería simpatizar con ella. Una de estas fue Boo, una del grupo de Red, así que la traicionó diciéndole a Bee el túnel de la salida. Como era de esperarse, Bee quería una nueva entrada, así que al igual que la primera vez, le dijo a Red que le vendiera su negocio. Y Red nuevamente se negó. Para sorpresa, esta vez Bee no llegó a los golpes, en cambio empezó a vender droga. Como ya sabemos, esto para nada le cuadra a Red, y más aún cuando le ofrecen a Niki. Así que sí, la única solución es eliminarla. Una de las chicas doradas es la encargada de hacer el trabajo, pero lo hace mal. Se confunde, apuñala a otra y más bien pone alerta a Bee, por lo que están en constantes amenazas. Por otro lado, hay otro tema. La investigación de Natalie Figueroa, la asistente ejecutiva de la prisión y superior de Caputo. Resulta que en la entrevista de radio que brindó Larry, también comentó lo descuidada que era la atención y cómo estaba la prisión a pesar de tener buenos ingresos. Esto hizo que un periodista se interese en investigar la mala organización de fondos que hay en la penitenciaría. Contactó con Piper para poder obtener información, porque efectivamente Natalie malversaba los fondos que eran destinados para mejorar la prisión. Se daba la buena vida y beneficiaba en las campañas políticas de su esposo. En un inicio, Piper se niega a ayudar, pero se anima cuando ve que un integrante de las chicas doradas era abandonada por su demencia, cuando lo que deberían haber hecho era internarla y correr con todos los gastos. Lo bueno es que consigue los papeles del fraude. Lo malo, Caputo la encuentra. Lo bueno es que Caputo quería el puesto de Natalie, así que presentó todas las pruebas y se quedó como nueva asistente. Ya acercándonos al final, Piper es visitada por Polly y Larry para que les dé su bendición, pero obviamente la rubia se niega. Sin embargo, después los termina llamando para decirle que sí está dispuesta a hacerlo, siempre y cuando le hagan un favor. Llamen a la policía y avisen que Alex está rompiendo su libertad condicional. Porque no te conté que en medio de todo esto, Alex estaba contactando con Piper para explicarle toda la vaina del juicio y para decirle que estaba asustada, porque como era de esperarse, Cobra estaba libre. La pelinegra siempre tenía un arma para defenderse y hasta planes de irse de la ciudad. Estos datos Piper los utilizó a su favor y bueno, Polly hizo el llamado y Alex terminó siendo detenida. Mientras tanto, Norma, una de las protegidas de Red, intentó envenenar a Vi, después de que ésta volviera a atacar a Red y la dejara casi para el otro mundo. Gloria, la líder de las latinas que reemplazó a Red en la cocina, al enterarse de esto le dijo que mejor le haga brujería, ya que Vi había sido bien despota con Gloria, así que la ayudó y solo tenía que esperar a que sucediera la vaina. Para esto, Vi ya estaba de malas, se había vuelto a pelear con Tasty y estaba amenazando al resto de chicas por la pérdida de gran parte de su mercancía. Se quedó sola y cuando intentó recuperarlas, éstas ya la habían delatado con la policía sobre la golpiza de Red. Nada tonta, Vi intentó escapar por el túnel del invernadero. Y sí, lo intentó, porque en medio camino la atropellaron y listo, así acaba esta temporada. Datitos que es el tío, pero son importantes. Aquí también viajamos al pasado y descubrimos más sobre otras internas, como la señorita Rosa, una de las primeras compañeras de Zelda de Piper. Era una ladrona de bancos y decía tener una maldición, pues siempre al terminar un atraco, sus parejas morían. Le detectaron cáncer cuando ya cumplía condena y desde entonces ha estado en tratamiento. En una de sus recientes visitas le habían dicho que no tendría mucho tiempo de vida y se quejaba de cómo era posible de que ella moriría encerrada. Al final de la temporada, con todo el alboroto de la fuga de Vi, Morelo le dejó la camioneta para que también se fugue y viva sus últimos días como ella quisiera. Y sí, fue ella quien atropelló a Vi porque cuando fue líder la trató muy mal. Después está Morelo, que era una estafadora de pedidos por correo. Un día, mientras recogía productos de sus estafas, conoció a Christopher, un joven del que se enamoró. Sin embargo, después de una cita, el chico no quiso volver a saber de ella y se convirtió en una acosadora. En una de las salidas para la quimioterapia de la señorita Rosa, aprovechó el tiempo para ir a buscarlo y esto provocó que Christopher la visite, amenazándola de que lo deje en paz a él y a su familia, confirmando así que lo de la boda no era más que una historia inventada por ella. Después está Pusey, la mejor amiga de Tasty. Ella era hija de un militar y no especifican cómo es que acabó en prisión, pero sí de sus intereses amorosos y por ende se confirma que tiene sentimientos por Tasty, aunque ella no le corresponde. Fue la única que no se dejó manipular por Vi, así que cuando las chicas la dejaron, Tasty y ella se reconciliaron. Digamos que con ellas todo acaba bien, pues vuelven a estar como antes. En cierto punto, Méndez es reincorporado a sus tareas, pero sigue acosando a Daya. Bennett, celoso, le revela a Caputo que Daya está embarazada y que el responsable es Méndez. Con mucha alegría, Caputo lo despide y encima es detenido. Al final, cuando Caputo toma el puesto de Natalie, Bennett le termina por confesar que en realidad es el padre, y Caputo se hace de oídos sordos diciéndole que siga con sus labores. Cuando Piper es reasignada, le toca como compañera a Red, y aunque en un inicio ninguna le agrada la compañía de la otra, a las finales su relación mejora mucho. Tanto así, que cuando Piper obtiene el permiso, Red le pide de favor que visite su restaurante y verifique si está en buenas condiciones, pues sospecha que su hijo no le está diciendo la verdad. Piper lo hace y ve que el negocio no existe y que el local está en venta. Sin embargo, le miente a Red diciéndole que todo está bien, cuando la ve emocionada hablar de lo que significa su restaurante. Soso, junto a Yoga Jones y un par de reclusas más, deciden hacer una huelga de hambre por el abandono que sufre la viejita con demencia y también por el tiempo en que las presas van a aislamiento. Con su nuevo puesto, Caputo promete cambiar muchas cosas, así que las chicas acceden ponerle fin a la huelga. La temporada empieza con las reclusas organizando una pequeña festividad por el Día de la Madre, lo que significa que el mando de Caputo parece ir bien. Al mismo tiempo, vemos que Morelo ha perdido su puesto de chofer por lo sucedido con la señorita Rosa y ha sido reemplazada por Pensataki, quien por cierto, no te conté, pero desde la tremenda golpiza que recibió, se volvió más tranquila, dejó el grupo de religiosas y hasta ayudó a Healy en promocionar sesiones de terapia. En esta temporada, ya te adelanto que hay más evolución en el personaje, lamenta la pérdida de sus hijos no nacidos y se siente culpable por sacar provecho de sus religiosos seguidores, ya que sí, ellos le proporcionan dinero para que pueda vivir en la cárcel. Alex ha regresado a prisión con un par de golpes, Red está más recuperada, Norm y Gloria han adquirido cierta popularidad después de la santería que le hicieron a Bee, porque sí, se confirma que está muerta y todos parecen estar felices con eso, excepto Susan, pues cada que escucho un mal comentario sobre Bee se desconoce, algo que hace que odies más a Bee, porque bueno, esto tampoco te conté, pero esta malvada mujer le hizo creer a Susan que fue ella quien golpeó a Red y que por ende se tenía que entregar. Como era de esperarse, Susan quedó libre de esos cargos, pero a pesar de eso la sigue queriendo, y todo porque como ella misma dice, la hizo sentirse como nadie lo había hecho, es decir, como una persona. Regresando ahora sí a la historia, la buena racha de Caputo parece durar poco cuando se entera que dentro de dos meses cerrarán la prisión, pero sí, dije parece, porque Figueroa viene con la solución, citar con una empresa que estaba interesada en comprar la prisión. Es así que después de una exhaustiva evaluación, Lichfield pasa a ser una prisión privada. Por otro lado, nos enteramos que Nicky fue quien robó gran parte de la mercancía de Bee como venganza por haber golpeado a Red. Sin saber qué hacer, Nicky la escondió y para no recaer buscó la forma de venderla. Aquí entra tallar Lushet, otro guardián de prisión alcohólico y algo drogadicto, ya que cuando recibe la oferta no duden en aceptarla. Lo malo es que un par de reclusas se enteran de esto y como no les regalan un par de bolsitas, empiezan a regar el chisme. Ninguno le toma importancia, excepto Caputo, que para nada quería irregularidades en la prisión y más aún cuando la empresa los había aceptado. Así que inspeccionan a Lushet y al verse acorralado, este culpa Nicky, lo que provoca que la lleven a máxima seguridad. Y a partir de aquí no la volvemos a ver en la temporada, es decir, esto deja mal a Morello, que para llenar toda esa atención que Nicky le daba, decide escribirle a desconocidos, teniendo algo así como citas. En una de estas conoce a Beams y poco a poco la visita más frecuente, llegando al punto de que Morello le pide matrimonio. Y sí, se terminan casando. Por su parte, Red se da cuenta que le queda poco tiempo para salir, así que decide dejar el contrabando, cierra el túnel del invernadero y establece qué hará cuando salga, más aún cuando ya sabe que su restaurante no existe. Porque sí, lo dedujo cuando su esposo y sus hijos la visitaron por el día de la madre, lo que provoca que se enoje con Piper por haberle engañado. Pero ya te adelanto que terminan haciendo las paces. Por pedido de Healy, Red siempre ha sido traductora en conversaciones de él con su esposa. Esta temporada no es la excepción, pero es la primera vez que Red interviene en una de las conversaciones, y es defendiendo a Healy, ya que la rubia siempre lo minimiza. Esto lleva a que Healy le coquetee. Hay cierto acercamiento, pero Red lo aprovecha para recuperar su puesto en la cocina. Y sí, lo consigue, ya que Gloria renuncia. El porqué de la renuncia te lo explico más adelante. Ahora, lo de ser prisión privada trae cosas buenas y malas. Lo bueno es que las chicas tendrán un taller con mejor paga, y el resto del personal de la prisión mantiene su puesto. Lo malo, para entrar al nuevo taller tendrán que dar un examen, y solo las que pasen tendrán ese cambio. Con respecto al resto del personal, les reducirán horas de trabajo y el sueldo, porque contratarán a más personal de medio tiempo. Y para rematar, ahora las reclusas consumirán comida procesada. Piper es una de las seleccionadas para el taller, que consiste en hacer calzoncitos. Aquí conocemos a un nuevo personaje, Estela, una reclusa de otro pabellón que se convierte en el nuevo interés amoroso de Piper. Más aún cuando la rubia empieza un negocio, el de vender calzones usados por las internas. ¿Qué? Sí, su hermano es quien la apoya en esto, llevando la mercadería y vendiéndola por internet. Alex también forma parte de esto, pero ella no está feliz del todo, porque anda con el miedo de que Cura mande a alguien para que la mate. Al ver su angustia, Piper decide contarle que es ella la responsable de que esté nuevamente encerrada. Como es de esperarse, dura para nada el enojo, porque se vuelven a reconciliar. La cólera se le va, pero la paranoia no. Y más aún con la llegada de otro personaje, Loli, una reclusa de máxima seguridad que Piper conoció cuando era trasladada la temporada pasada. Aunque en un inicio pareciera que sí es peligrosa, cuando Alex la enfrenta, Loli muestra problemas de demencia, pues dice que Alex más bien es una infiltrada del gobierno que está en su contra para acusarla de terrorismo. Regresando al negocio de Piper, la rubia convence a las demás reclusas de utilizar los calzones a cambio de saborizantes de comida, ya que esto hace que la comida procesada sea más pasable. Las chicas aceptan y digamos que todo bien, todo bonito por un tiempo, porque la flaca, un integrante de las hispanas, se da cuenta que Piper está que saca buen billete de las ventas y ellas a cambio solo tienen los saborizantes, así que pone a todas en contra para que reciban pago. Con el consejo de red y también haciendo la parte del negocio, Piper establece una cadena de pago para las chicas, o sea, forma una red criminal, algo con lo que Alex no está de acuerdo, ya que es un delito, y esto lleva a que la rubia se acurruque con Stella. Desde ya tengo que decir que se ve un lado más oscuro de Piper, pero hay más detalles al final. Mientras tanto, vamos con otras historias, como la relación de Bennett y Daya, que se ve afectada por la cercanía de Delia, la madre de Méndez, que resulta quiere adoptar a la bebé. Daya piensa que sería lo mejor, ya que lo otro es que la bebé estaría con César, su padrastro. Para que cambie de idea, Bennett le pide matrimonio, y todo bien, todo bonito, hasta que visita a César y ve la cadenita de niños con los que vive, además de cómo los trata, así que sin decir nada, desaparece de la historia. Con esto, sin duda alguna, Daya quiere regalar al bebé. Sin embargo, cuando llega el día del nacimiento, la misma Delia llama a la mamá de Méndez para decirle que la bebé murió, pero con el fin de que los deje de molestar, pues la bebé se irá con César. Ahora, ¿por qué hizo esto a Delia si fue ella quien contactó a la mamá de Méndez con el fin de sacarle dinero? Pues porque recordó lo mala madre que fue, y además porque durante el parto Daya no la quería cerca. Por otro lado, Bu y Pensataki entablan una amistad que se fortalece cuando un nuevo guardia abusa de Pensataki durante una de las salidas de prisión. Cuando Bu se entera, convence a Pensataki para vengarse, pero llegado el momento, mejor lo dejan ahí e idean un plan que consiste en que Pensataki finja convulsionar y que sea retirada del puesto. Caputo, por su parte, lidia con el sindicato que ha formado su personal por la falta de beneficios. Ellos le piden incluso que los represente, y queriendo y no queriendo, Caputo lo hace. Junto con su superior, habla con uno de los líderes de la empresa para que se tomen en cuenta los beneficios, pero no consiguen nada. Más bien, el superior renuncia y Caputo queda en su nuevo puesto. Cuando se lo cuenta el personal, no les gusta para nada, y abandonan el trabajo dejando solo a los novatos. Regresando con Piper, consigue hacerse de jefa y perjudica a quien quiera con tal de hacerse respetar. Como por ejemplo, le da el beneficio de pago a todas las chicas, excepto a la flaca, que fue la que empezó la rebelión. Para su mala suerte, la buena racha le dura poco, pues en una visita su hermano le dice que el dinero de su cuenta desapareció. La rubia sin dudas culpa a la flaca, pero no, no es ella, sino la mismísima Estela. Que resulta, dentro de dos días saldrá libre. Como no tiene nada, ni nadie afuera, es que decide robarle, pero asegura que le devolverá el dinero. Muy bien, muy bien, le dice Piper, solo me lo hubieras pedido, es más, te voy a dar un besito. Pero como despedida, porque sí, la rubia la acusa de contrabando, la inspeccionan y al encontrar cosas que obviamente no son suyas, Estela es llevada a máxima seguridad. La temporada termina con Piper dejando en claro que su nueva yo no es algo pasajero y que debería tenerle miedo, con el futuro de Alex incierto porque su paranoia se hace realidad, con César siendo capturado y la hija de Daya en manos de la DEA y con el resto de reclusas aprovechando la ausencia de los guardias para disfrutar del lago que queda al lado de la prisión. Datitos que saldíe, pero son importantes. Gloria se cansó del acoso de las reclusas para que les haga santería. Le advirtió a Norma que no debería practicarlo, más porque no era su cultura y por lo peligroso que podía llegar a ser, Norma hizo caso, pero ya había sido catalogada como una curandera y se creó un grupo espiritual. Soso quiso formar parte de este grupo, pero una de las integrantes no la dejó y no recuerdo por qué. La cosa es que le hacía la vida imposible y la pobre Soso que estaba en depresión casi se va al otro mundo. Afortunadamente Pusey la encontró y junto a Tasty y Susan la ayudaron. Al parecer Soso ya forma parte de un grupo. Susan empezó a escribir una historia para lidiar con el abandono de B. Sin querer, la historia le gustó a muchas reclusas y entre ellas hubo una que se interesó más por ella que por la historia. Caputo y Figueroa empezaron un amorío sexual. Healy quedó triste y decepcionado por cómo Red se aprovechó de su cercanía, pero las finales quedaron como amigos, más aún cuando Red le dijo que era imposible su amorío. Por cierto, Healy cortó la relación con su esposa. Gloria renunció a la cocina porque estableció visitas más seguidas con su hijo, que andaba todo rebelde. Como su mamá no podía traerlo tan seguido, le pidió a Sofía si su esposa podía traerlo, ya que vivían cerca. Y sí, así pasó. No hubo problema hasta que al parecer Benny, el hijo de Gloria, era una mala influencia para Michael, el hijo de Sofía. Discutieron porque cada una defendía a su hijo y en una de esas, Sofía sin querer le moreteó el ojo a Gloria y esto provocó que un grupo golpea a Sofía. Fue a pedir protección y los directivos para evitar más problemas y más gastos vieron la solución más fácil, enviar a Sofía a aislamiento por su propio bien. La temporada empieza justo donde la dejamos. Por una parte, vemos que efectivamente, Alex está luchando por su vida ante el ataque del sicario de Kubra, hasta que llega Loli, quien la termina salvando. Ahora, ¿por qué la salvó si más bien le tenía miedo? Pues resulta que Alex, al darse cuenta que no era una amenaza, decidió seguirle el juego de que es una doble infiltrada, o sea, que estaba del lado de Loli. Por eso, cuando vio el ataque, noqueó al falso policía. Asumiendo que está muerto, le quitan las llaves, el celular y lo dejan envuelto en una esquina para volver con las demás y evitar sospechas. Por cierto, con el celular engañan a Kubra enviando falsas pruebas. Por otra parte, Caputo se entera de dos cosas. La primera, que recibirá más reclusas, lo que de por sí lleva a una sobrepoblación. Y lo segundo, lo de la pequeña fuga al lago. Debido a lo poco eficientes que son los nuevos guardias, Caputo pide ayuda a los oficiales de máxima seguridad, pero de la prisión de varones. Es así que conocemos nuevos personajes. Entre las reclusas está Judy King, una figura pública muy conocida que en realidad llegó al final de la temporada pasada. Pero bueno, nadie se enteró hasta que en esta temporada le dan la noticia a Caputo. Es alguien amable y carismática a simple vista. Pero también es egoísta, racista e incluso manipuladora, porque sabe el poder que tiene. Y sí, como es de esperarse, tiene su propia celda con muchas comodidades que comparte con Yoga Jones. Después está Pish, Ouija y Zirconia, reclusas dominicanas que se unen al grupo de hispanas. Stephanie, la nueva compañera de celda de Piper y Red. Y entre los oficiales se resalta dos, Piscatella, que es el líder y Humphrey, mejor conocido como Hams. Después de hacer el conteo y ubicar a las nuevas, se establecen las nuevas reglas, como la hora del desayuno, que ahora es más temprano, tanto para las que cocinan como para el resto. Es decir, que si llegan tarde no comen. Y por último, la instalación de baños químicos. Por otro lado, Piper se cree la reina de la cárcel. Contrate Stephanie para que sea una especie de protección, a quien por cierto trata mal, y por rumores recibe trato especial por algunas reclusas. Pero no por mucho tiempo, porque debido a su actitud, algunas chicas dejan el negocio. María Ruiz, después de convertirse en la nueva líder de las dominicanas, le ofrece apoyo en que sus chicas utilicen la lencería. Pero Piper, en vez de aceptar la propuesta o de rechazarla amablemente, lo hace de manera condescendiente. María no se lo toma nada bien y advierte en convertirse su competencia. Mientras tanto, vemos que Frieda, una de las integrantes de las chicas doradas, descubre el cadáver en el invernadero y como está aburrida, decide ayudar a desaparecer el cuerpo. Aunque no quieran, Alex y Loli terminan ayudando, descuartizando y enterrando el cuerpo en el jardín. Digamos que todo bien. Digamos, porque obviamente no está bien. Hasta que los delirios de Loli se vuelven una amenaza, pues anda desparramando la noticia del cadáver. Obviamente nadie le hace caso, pero Frieda cree que lo mejor es matarla, porque si se lo dice un oficial, todas están en problemas. Como Alex no logra cambiar de idea a Frieda, va con Red para que la convenza. Y sí, Red lo intenta. Habla con Loli, pero ella no ayuda. En una de sus tantas paranoias, Pizcatela la encuentra y decide llevarla a psiquiatría. Sin embargo, Healy interviene. Y dice que esos problemas ya los ha tratado. No cree para nada lo que dice Loli y más bien decide tratarla. Al mismo tiempo, vemos que Tasty se convierte en asistente de Caputo debido al nuevo puesto. Soso y Pusey están disfrutando de su amorío. Susan rechaza el amor de Maureen, algo que hace que la rubia se enoje. Y Aleida se entera que saldrá libre por buen comportamiento, algo que le da miedo, ya que César fue a prisión y no sabe qué hacer. Regresando a lo de Piper, el resto de chicas la abandona y se van con María. Para recuperar su gente, la rubia no tiene mejor idea que decirle a Pizcatela sobre las posibles pandillas que se están formando. Y para prevenir algún tipo de negocio ilegal, da la autorización de formar un grupo de vigilancia. Sin querer, Piper forma un grupo de blancas racistas, algo que le permite darse cuenta de lo lejos que ha llegado su ego. Para rematar su mismo grupo, se da cuenta del negocio de lencería. Así que para no salir perjudicada y recuperar a su gente, Piper incrimina a María, dejando un par de calzones en su litera, creyendo que solo sería castigada en aislamiento. Pero no, porque ya sabemos que ahora todo está más estricto y le aumentan más bien la condena a María, lo que provoca que se enoje más y que ahora trafique con polvito blanco. Además de que se la tiene bien jurada Piper. Como es de esperarse, María se vuelve una figura respetable entre las reclusas. Y Piper, con miedo, decide dejar su tontería de creerse la reina. Le dice a Stephanie que ya no la puede proteger, le dice al grupo racista que no necesita su protección e intenta hacer las paces. Pero es por las puras, porque la misma Stephanie la traiciona, las dominicanas la capturan y durante una celebración le marcan en la piel lesbástica. No jodas. Ahora, ¿qué celebraban las internas te preguntarás? Pues el regreso de Nicky Nichols. Que sí, al fin ha vuelto a Lichfield, aunque justo antes de que sea trasladada recayó en las drogas. En Lichfield le compra bolsitas a María y en un punto muy bajo, sin querer, consume junto a Piper y Alex. Gracias a esto, Red descubre la recaída y nuevamente se dispone a ayudarla. Y también se entera que Alex contó lo del cadáver, lo que la lleva a que amenace a Piper, diciéndole que obviamente no tiene que decir nada. Sin embargo, eso pasa de lado cuando ve lo que le han marcado en el brazo. Junto a Norma y Alex también se dispone a ayudarla, terminando de marcar una ventana porque no puede andar con ese espanto por ahí. Lo siento mucho. Luego de esto, Piper reflexiona, cambia bastante, vuelve su actitud tranquila y vuelve a tener contacto con Alex. Ahora, el que se descubra la venta de lencería, hacen que cierren ese trabajo y venga otro peor. Uno de construcción y encima sin paga. Pero eso, eso no es lo peor. Lo peor es que necesitan dañar el invernadero. Y sí, descubren el cadáver. Todos se ponen alerta, empiezan las investigaciones y se desencadenan más problemas. El primero, que Piscatela abusa de su poder. Desautoriza muchas veces a Caputo porque cree que el asesinado fue un verdadero oficial. Y segundo, que Healy cae en cuenta que Loli no mentía sobre el cadáver enterrado y entra en depresión, llegando al punto de acabar con su vida. Pero no, tranquilos, a las finales eso no pasa. Más bien vuelve a prisión y dice que no tienen que hacer mucho alboroto. Pues Loli es la responsable de dicho suceso. Así que sí, Loli es llevada a psiquiatría. Algo que tengo que acotar aquí es la reacción de Healy. Y es que, la verdad, él quería ayudarla. En Viajes del Pasado, podemos ver que a lo largo de su vida ha estado rodeado de personas a las que no ha podido ayudar. Desde su madre hasta su esposa rusa, explicando por qué quería desaparecer. Ahora, regresando al tema, aunque es triste lo de Loli, este hecho salva de puro milagro a Red, ya que Pizcatela la había catalogado como sospechosa principal. Y más aún porque entre sus cosas encontraron las llaves del oficial. Por eso, no cree lo de Loli y se la tiene jurada a Red, empezando por no dejarla dormir ningún poquito desde el interrogatorio y haciendo que trabaje extra. El abuso es notorio frente a todas durante la hora de la comida. Por eso, de una en una deciden rebelarse, pero de forma pacífica, diciéndole a Pizcatela que solo tiene que renunciar. Y es que ya ha habido mucho hostigamiento por parte de él y de su gente. Por ejemplo, cuando a Blanca Flores, otra integrante de las dominicanas, la dejaron varios días parada en una mesa, sin comer ni beber y que se orine encima. O cuando Marixa, otra integrante también de las hispanas, fue obligada por Hams a elegir entre comer moscas muertas o una cría de ratón. O sea, o cuando en el interrogatorio, también Hams obligó a Susan a pelear con Marine. Y o sea, eso acabó fatal. La rubia terminó en enfermería y Susan quedó en una especie de trance. Por eso, desde ya, las internas planeaban que Pizcatela y su gente renuncien. Como es de esperarse, Pizcatela pide apoyo para acabar con la protesta. Y obvio, esto es de forma violenta. Susan sufre un colapso. Pusey trata de ayudar y aquí entra a tallar Billy, el novato más joven que por orden de Pizcatela y por hacer las cosas bien, derriba a Pusey, poniendo todo su peso sobre ella, asfixiándola y provocando su muerte. Soso es consolada por Norma, las chicas improvisan un altar y reciben el apoyo del resto, mientras que Caputo recibe órdenes de correccionales para brindar una declaración a los medios sobre lo ocurrido. Pero la cosa es que defienden a Bailey y ni siquiera mencionan a Pusey. Tasty, al estar escondida, escucha esto y da inicio al primer motín de la serie. Datitos que es el diablo son importantes. Caputo esta temporada juega una doble moral. Por una parte, seguir lo que le ordena correccionales sabiendo que está mal y por otra, hacer lo que está bien. Un claro ejemplo, lo de Sofía Burset. La hermana Jane, la mejor amiga de Sofía, hace de todo para ir a solitario y comprobar que Sofía está viva. Caputo se entera de sus intenciones y decide apoyar por lo bajo con el fin de que saquen a Sofía. Le toman una foto y se la da al que era su ex jefe, quien desde que renunció hace de todo para exponer las verdaderas intenciones de la empresa. Es así que bajo amenaza, Sofía al fin sale de aislamiento y Gloria la ayuda a recuperarse en un intento de hacer las paces. Judy King estaba por salir, pero quedó atrapada en el motín. Y no es la única, pues Linda, una de las trabajadoras de correccionales, también queda atrapada en los baños. Por cierto, ella anda en un romance con Caputo. Bailey trata de asimilar lo sucedido con Pusey. Se siente culpable, trata de pedirle disculpas a las chicas, pero Piper no se lo permite, ya que lo matarían. Y Caputo le da la licencia diciéndole que siga con su vida. Al sentirse acorralados, Humphrey intenta tomar el control, pero para mala suerte pierde el arma y esta queda en manos de Daya, quien lo termina amenazando e insultando debido a toda la ira contenida que tiene por los oficiales gracias al abandono de Bennett. Por un lado, Humphrey suplica por su vida, mientras que por el otro, las reclusas incitan a que le dispare, y Daya lo termina haciendo. Por cierto, esa arma, Humphrey la pasó a escondidas con el fin de hacerse el machito con las chicas, o sea que lo ocurrido es un claro ejemplo del karma. A partir de aquí, las reclusas forman sus grupos con fines distintos. Por un lado, las que no quieren problemas. Alex y Piper se alejan y solo quieren esconderse hasta que todo acabe. Red y Frieda también toman el mismo camino. Por una parte, Red aprovecha el alboroto para ir a la oficina de Piscatela y buscar algo con que pueda vengarse debido a todo lo que le hizo. Mientras que Frieda revela su escondite, una especie de bunker que ha creado desde que ha llegado a Lichfield en donde tiene de todo. Judy King, al ver el tiroteo, se escabulle y busca esconderse para no ser tomada como rehén. Gloria trata de detener esto y de salvarle la vida a Hams, ya que esto significa un cargo por homicidio y más años de condena. Busca ayuda en Sofía, quien fue bombero, y aunque Hams es un sinvergüenza que no colabora, Sofía junto al enfermero de la prisión lo terminan ayudando. ¿Y qué más karma que este? Porque mientras se recupera, se queda en medio de Maureen y Susanne, a quienes, te recuerdo, incitó a pelear y provocó el estado en el que se encuentra Maureen. Boo y Pensataki solo se encierran en la tienda de la prisión comiendo todo lo que quieren, mientras que Nicky Morello se hace encargo de la farmacia. Tasty y su gente se dirigen donde Caputo para aprovechar las cámaras y se diga la verdad sobre la muerte de Pusey, pero para mala suerte estas ya se han ido. Así que lo toman por rehén, crean un discurso, lo graban, lo suben a Twitter y esperan que se haga viral. Las latinas, lideradas por María, son las que toman el control. Reúnen a todos los oficiales, regalan todos sus celulares y en la capilla los empiezan a desnudar, haciéndole las mismas cosas que a ellas. O sea, una profunda examinación sin necesidad alguna. Después les hacen hacer un concurso de talentos donde disfrutan desde una interpretación hasta un baile erótico. Caputo es considerado el peor, así que es castigado siendo encerrado en un baño químico. En el exterior, Pizcatela ve el video de Caputo y regresa para enfrentar el motín, pero los altos mandos se enteran queda prohibido entrar a la fuerza y más bien tienen que negociar. Para esto, las reclusas, aunque no quieran, tienen que unirse para que se tomen en cuenta sus demandas. Hacen una especie de encuesta para que se señalen sus principales peticiones y les toman una foto a los rehenes para mostrar que todos están bien, aunque no sea así. ¿Qué le pasa en la cara a ese tipo? Y es que el karma sigue con Holmes, pues Maureen aprovechó para inyectarle aire mientras se recuperaba. Regresando al tema, Judy es capturada y Tasty dice que debe aprovecharse de su imagen para que se tomen en cuenta sus demandas, así que le arman un discurso para los medios, pero a último momento, Tasty le interrumpe. Y es que Judy no ha sufrido nada durante su estadía y tampoco le afecta mucho la pérdida de Posey, así que después de decir un conmovedor discurso donde explica el motivo del motín, termina por dejar libre a Judy. Y para sorpresa de todos, las peticiones son tomadas en cuenta, comenzando por el antojo de los chetos. Ya que estamos en el exterior, vamos con dos personajes más. Primero, a Leida, que mientras busca trabajo, se entera por las noticias sobre el motín y llama al canal para insultarlos y decirles que están mintiendo. Porque sí, están hablando del motín, pero están tergiversando todo. Como resultado, el canal la invita al programa para que cuente su historia como reclusa, y aquí se encuentra con la mismísima Judy King, que termina por meter la pata otra vez al decir que hubo un tiroteo y que la responsable fue Daya. El otro personaje es Bailey, que intenta seguir con su vida pero no puede, la culpa lo consume y se entrega por voluntad propia. Pero no sirve de mucho porque al poco tiempo sale ya que no hay cargos en su contra. Después intenta suicidarse pero también falla. Y finalmente toma la decisión de ir a buscar al papá de Posey con el fin de disculparse, pero este solo le dice que no puede, que ese es con la carga con la que tiene que vivir. Regresando a la prisión, Alex arma su refugio en el patio hasta esperar que cierre el motín, lo que es como una invitación para aquellas reclusas que también no quieren problemas. Aquí primero se une Daya porque, tras la frustración, se dan cuenta que si se enteran que ella inició el tiroteo, irá sí o sí a máxima seguridad. Y posteriormente se une María porque gracias a Caputo se da cuenta que Pizcatela no le puede aumentar años a su condena sin ningún papeleo. Así que le devuelve la esperanza y decide dejar de lado el motín. Red ahora junto a Blanca siguen en la búsqueda de encontrar algo en contra de Pizcatela y después de mucho encuentran lo que sería un informe donde se revela que Pizcatela mató a un recluso en su antiguo trabajo. Frieda busca compañía para su búnker, les deja las indicaciones a sus conocidos y entre el grupo están Norma, Yoga Jones y Gloria, a quienes las invita a quedarse hasta el cierre del motín. Marix y La Flaca crean un canal de YouTube llamado Flarixa en el cual hacen tutoriales de maquillaje y blogs de Un Día en el Motín. Soso pasa por la farmacia para drogarse y calmar su pena, pero Nick y Lorna la ayudan. Después pasa a estar con Susan y Maureen, quienes han salido de enfermería para pasear y hacen lo que sería una especie de ritual para contactar a Pusei. Esto pareciera tonto, pero quiera o no, ayuda a Soso y es que antes de iniciar la protesta, Pusei y ella se habían peleado, así que no tuvieron oportunidad de reconciliarse, por lo que de algún modo esto les sirvió. Gloria se entera que su hijo está grave en el hospital y aunque es imposible, como sea busca obtener un permiso. Caputo le dice que puede llamar desde su oficina. Aquí la única solución que le dan es que libere a los rehenes y que acabe con el motín. Lorna, aunque no quiera, vuelve a estar con Nicky, pero después se da cuenta que su alto deseo es porque está embarazada. Tras recibir una videollamada, Vince va en su búsqueda y al ver el mensaje que escribe Lorna en una pancarta, cree que está loca y huye, aunque ya te adelanto que antes de terminar el motín, Nicky lo llama y le confirma que Lorna está embarazada, que no se lo ha inventado y que necesita de su apoyo, a lo que Vince regresa. Por el momento, Nicky tiene que consolarla y te preguntarás qué pasó con Nicky, porque esta no es la Nicky que conocemos. Pues resulta que las chicas quisieron hacer un movimiento como para embellecer el lugar y el motivo del motín. Cada reclusa da su granito de creatividad, siendo el principal el que hace Soso, el que sería un monumento para honrar a Pusey. El festín de los chetos se acaba porque, a cambio, Correccionales le pide que se rindan y, como negativa, las chicas queman todos los chetos. Sin opciones, Correccionales manda a Figueroa para que negocie, pero justo se hace noticia lo que dijo Judy sobre el tiroteo, así que con eso ninguna petición se hará valer, empezando por la amnistía. Deja se entera y decide entregarse para no perjudicar al resto, no sin antes llamar a la mamá de Méndez para disculparse y decirle que la niña no está muerta y que por favor se haga cargo de ella ya que está en cuidado temporal. La señora termina aceptando y aquí podemos ver también a Méndez que está libre pero incondicional. Bien por ese lado porque puede seguir con la negociación, pero mal por el otro porque Pizcatela ha decidido entrar a la prisión por sí solo. Y es que desde que ha empezado el motín, sus superiores lo único que han hecho es burlarse tanto de sus planes para atacar como de las fotos que ha publicado Red en internet. Como es de esperarse, Pizcatela es muy escurridizo y logra capturar a varias de las chicas. Lo bueno, Red las encuentra y trata de liberarlas. Lo malo, Pizcatela llega y también la inmoviliza. Como venganza por publicar sus fotos, la vuelve a humillar cortando su cabello e insultando frente a todas las chicas. Para suerte, Pizcatela las tiene en donde es la puerta para el escondite de Frieda. Así que las chicas escuchan los gritos y arman un plan para capturarlo. Para no extendernos, las chicas grabaron un video cuando Pizcatela estaba golpeando a Red y las demás. Suben el video, se hace viral y debido a eso se acaba la negociación, ya que correccionales accede a todo lo que han pedido. Mejor trato, trabajo digno y por supuesto la amnistía. ¿Todo bien entonces? Pues no, porque lo único que no da la jurisdicción es lo de Bailey, ya que lo consideran un caso aparte. Tasty se indigna porque justo ese es el punto principal del motín, así que se niega a aceptar cualquier trato y entrega a Figueroa y Caputo. Su única solución ahora son los rehenes, pero se da con la sorpresa que han escapado. ¿Y cómo pasó esto? Pues por Gloria, que para obtener el permiso empezó a llevar a cabo un plan para liberar a los oficiales. Y ya cuando le faltaba uno, María se adueña del plan para que más bien a ella le den el permiso. Y sí, lo consigue, mientras que la pobre de Gloria se quede encerrada. Lo bueno es que más adelante nos enteramos que su hijo es operado con éxito. Regresando a esto, los altos mandos no dudan en entrar a la prisión y empiezan a tomar el control. Cada una corre por doquier, algunas se defienden mientras que otras se entregan. Al hacer el conteo aún faltan reclusas y obvio son las chicas que están en el búnker de Frieda. Debido a que el lugar era una instalación antigua, Figueroa da las indicaciones de cómo llegar. Antes de que el equipo especial pueda entrar, Tasty y su gente llegan al búnker. Y aquí encuentran a Piscatela. Lo que hace que Tasty quiera mandarlo al otro mundo. Pero tranquilos, a las finales no lo hace. Piscatela de algún modo simpatiza con Tasty y le pide perdón. Y al ver esto, Red lo libera. A medio camino, Piscatela se encuentra con el equipo policial. Pero al no identificarlo, uno de ellos dispara y Piscatela muere al instante. Las chicas solo esperan su llegada tomadas de la mano. Mientras que el resto de reclusas son trasladadas, al parecer, a distintas prisiones. Datitos que saldíe, pero son importantes. Mientras atiende a una viejita en enfermería, Sofía se entera que su mejor amiga, la hermana Jane. Fue liberada por compasión porque contrajo neumonía mientras estaba en solitario. Sofía salió con el fin de ir en su búsqueda, pero obvio la atraparon a medio camino. Y fue llevada a máxima seguridad. Pensate aquí, fue la única que no fue capturada en medio de todo esto. Y esto debido a que se quedó en un refugio que tenían los oficiales cerca de la prisión. Aquí comió, durmió, hasta que se encontró con Charlie, el oficial que la violó. Y es que, no te conté, pero después de lo ocurrido, Tiffany se volvió a enamorar de él. Tanto así, que durante el motín lo ayudó utilizando el arma que empezó todo el alboroto. Linda dejó a Alex y Piper para estar con Boo, con quien inició un amorío todo para que la proteja. Pero al poco tiempo se quedó sola ya que Boo fue secuestrada por Piscatela. Buscó ayuda en Caputo, pero éste la ignoró, así como hizo ella cuando él estaba capturado. Y queda como un blanco entre las reclusas cuando descubren que era de correccionales. Al final del motín dice que no es reclusa, pero nadie le cree y también es trasladada con el resto. Las chicas llegaron al búnker de Frieda por Susan, ya que debido a su falta de medicinas, entró en crisis y con el fin de que no les dañe en ese momento la negociación, le dieron medicina. Sin saber que ésta la dormiría por un buen tiempo. Frieda les dio unas inyecciones y gracias a ello, Susan volvió. Por cierto, es gracias a ella que nos enteramos que Hams murió porque lo encontraron por ahí. En un viaje al pasado, nos cuentan sobre el asesinato que había en el informe de Piscatela. En la prisión de máxima seguridad de varones, Piscatela conoció y se enamoró de un recluso, pero éste fue violado y torturado por otros reclusos al enterarse de su orientación sexual. Y la mejor manera de vengarse fue dejando a uno de ellos que se queme en la ducha con agua caliente. Algo con lo que se puede entender el por qué al final Piscatela simpatiza con Tasty, ya que eso es lo que ella quería, vengarse. Y Piscatela dice que eso no le iba a ayudar en nada. No funcionará. Te lo puedo asegurar. He pasado por esto. No quieres ser igual a mí. Con unas alucinaciones distorsionadas de Susan, nos enteramos que las chicas están en máxima seguridad de Litchfield, exactamente en aislamiento. Esto debido a que se está llevando a cabo la investigación de la muerte de Piscatela. ¿Y por qué te preguntarás si fueron los policías? Pues nuevamente, gracias a un recuerdo de Susan, podemos ver lo que pasó después de que ingresaran a capturarlas. Debido al ataque, muchas se separaron. La mayoría fue detenida al instante, pero Susan se quedó escondida en un rincón con Cindy. Otra integrante del grupo de Tasty, que no la había mencionado, pero son muy buenas amigas, a pesar de su comportamiento alborotado y a veces un tanto egoísta. Gracias a esto, descubrimos que el equipo policial armó toda una escena con el cuerpo de Piscatela y con el arma con la que Tasty lo había apuntado, para así hacerlas responsables de su muerte. Como es de esperarse, con las pocas limitaciones que tienen, cada una de las implicadas consigue un abogado para salvar su pellejo, situación que ya te adelanto pone a muchas el debate entre la amistad y libertad. Por una parte, están las que no se hacen problema, que son Daya y Gloria. Daya, que solo acepta un acuerdo en donde se culpa del asesinato de Holmes, lo que sería cadena perpetua, de lo contrario tendría una pena de muerte, y Gloria, que está con unas ganitas de vengarse de María por haberle robado su plan. Así que dice la verdad durante su interrogatorio, excepto por la parte en la que dice que María planeó el motín semanas atrás. Para complementar su declaración, logra comunicarse con Blanca y así las dos se salvan, dándole unos 10 años más a María por liderar el motín. En intermedio está Susan, que debido a su falta de medicación, muestra un comportamiento confuso y, como ya te dije, alucinógeno. Uno de los más graciosos es cuando está en psiquiatría para recibir su medicina. Después está Cindy, que se apega a su plan de decir que no ha visto ni ha hecho nada, pero como se encuentra su ADN en el búnker, no le queda de otra que contar la verdad. Y por supuesto, en esto está culpar a Tasty como responsable de la muerte de Piscatela para que no le aumenten la condena. Luego está Red, que comete el error de mostrar todo el desagrado y la furia que tiene hacia Piscatela. Y la policía también la pone como principal sospechosa. Trata de comunicarle al resto de las chicas, también con señales, pero solo Piper recibe el mensaje y encima lo malinterpreta. Pues piensa que Alex es la que ha muerto, porque sí, hasta el momento no la vemos. Así que sin remedio alguno, solo culpa a Red durante su interrogatorio. Y por otro lado está Nikki, que se ve obligada a aceptar un acuerdo donde tiene que culpar a Red sí o sí, porque de lo contrario, su condena aumenta unos 70 años por haber distribuido todos los medicamentos durante el motín. Hay que aclarar que Nikki acepta el acuerdo después de contarle a Red, pues ella comprende lo de la condena y le dice que lo acepta. Finalmente está Frieda, de que se entera de que las quieren incriminar gracias a un papel que dejó Cindy para Tasty, pero que obviamente Tasty no pudo leer. Finge demencia durante su interrogatorio, pero igual se ve obligada a culpar a Red, aunque no por la condena, sino porque ya tiene enemigos que la quieren matar. Y es gracias a esto que entendemos cómo se divide esta prisión, en bloques. Los principales son el C y el E. En ambos hay una rivalidad de por vida, esto gracias a las líderes, Barbara y Carol Denning, dos hermanas que fueron acusadas del asesinato de su pequeña hermana. Como es de esperarse, hay constantes amenazas en ambos. Por ejemplo, uno le hace una broma con ratas para burlarse, y las otras devuelven el golpe defecando sus uniformes. Sí, así se pelotean. Pero hay un bloque en el que no pasa nada, y este es el bloque B, donde todo es armonía, están ancianitas, o las que tienen problemas mentales, pero que no son agresivas, y obviamente tienen buena comida. Aquí están Susan, Sofía y Frieda, explicando por qué culpó a Red, pues su beneficio era este lugar. Y esto debido a que sus enemigas son las mismísimas Barbara y Carol. Para entender el por qué, viajamos 30 años atrás, y vemos que Frieda, desde joven ya era prisionera en máxima seguridad. Era la mano derecha de Carol, a quien ayudaba en su negocio de drogas, y por supuesto la defendía de Bárbara, hasta que un día decidió traicionarla, debido al intenso que era estar ahí debido a sus enfrentamientos. Y así la trasladaron a mínima seguridad. Regresando al presente, pero en el exterior, Caputo ha sido dado de baja, y aunque está con paga, no sabe qué hacer para ayudar a las chicas por lo de Pizcatela. Sigue en su relación con Natalie, y se entera que nuevamente es la directora de Lichfield. Para rematar, Linda ha vuelto, y ahora con un puesto mejor, como vicepresidenta. Y esto debido a todo lo que sufrió en el matín, y por quedarse pelona, porque fue trasladada a la prisión de Cleveland, en Ohio, en donde, antes de que la reconocieran, la raparon. Por cierto, aquí también vemos brevemente a Boo y Ouija, por lo que se asume que ellas se quedan en esta prisión, así como el resto de reclusas que no vemos en esta temporada, como Yoga Jones, Norma, Marisa, entre otros. Aleida sigue buscando trabajo para recuperar a sus hijos, pero se termina metiendo en una vaina piramidal, con la que no saca mucho y se estresa. Además de que, durante las visitas a Daya, se entera que los guardias le andan pegando sin razón alguna, debido al disparo que le dio a Hams. Finalmente, vemos que Pensa Taki se encuentra con Charlie, disfrutando de su breve libertad, hasta que se ve en las noticias, y para no perjudicar, abandona a Charlie y se entrega. De vuelta en prisión, en el bloque C están asignadas Gloria, Blanca, Piper, Alex, Circonia y Red. Alex, que no estaba muerta, sino que al estar tan lastimada, fue llevada a un hospital hasta su recuperación. Y Red, que decidió aceptar un acuerdo donde solo se culpa del motín, pero no del asesinato. En el bloque D están Daya, Lorna, La Flaca, Nikki, María y Tasty, quien a diferencia de Red, no aceptó ningún acuerdo, pues piensa ir a juicio para demostrar su inocencia. ¿Y entonces cómo salió de aislamiento te preguntarás? Pues gracias a un movimiento llamado Black Lattest Mother, quienes también le forman un equipo legal para que se defienda. Y finalmente, en el bloque B, la última que se reincorpora es Pensa Taki. Esto gracias a Linda, pues no quiere que hable sobre el fugaz amorío que tuvo con Boo. Muy bien, cada una trata de adaptarse a su modo. Lorna sigue siendo Lorna, aunque esta vez embarazada. La Flaky y Cindy forman parte del programa de radio de la prisión. Frieda, aún en su tranquilo bloque, sigue paranoica y aprovecha en manipular a Susan para que la cuide, ya sea diciéndole sobre algo o alguien que ella pueda ver sospechoso. Alex y Piper tienen que lidiar con Madison, mejor conocida como Malison, la mano derecha de Carol, que siempre quiere llamar la atención y hacerse la que tiene poder, porque muchas veces Carol la humilla. Debido a esto, constantemente está hostigando a la parejita, con sus tonterías, siendo la peor, el querer perjudicar a Piper para que le den más condena. Alex se entera de esto, y debido a su experiencia como traficante, decide darle consejos para que le agrade más a Carol. Todo a cambio de que la deje en paz a la rubia. Y este negocio es empezar con el tráfico de teléfonos en vez de droga. Esto será gracias a Lushet, porque sí, parte de los oficiales se reincorporan a este trabajo. Y como ya sabemos, Lushet no se hace rogar para meterse en estas vainas. Red quiere vengarse de Frieda por haberla traicionado, así que anda por ahí preguntando quién quiere unirse a ella para esto. Y así llega a oídos de Carol, con quien en un 2x3 se vuelve bien amiga, y disfruta de sus beneficios. Obviamente que no le importa a nadie del grupo, excepto Nikki. Y ya que estamos con ella, también hace lo mismo, aunque no con intenciones. Pues mientras está en enfermería, conoce a Barbara, quien ha sufrido una sobredosis. Su amistad se forma luego de que Nikki la ayudara a desintoxicarse, y pues, quiere o no, también recibe beneficios de la líder. Daya, por su parte, se ha vuelto el interés amoroso de Daddy, la mano derecha de Barbara. Debido a los golpes que recibe, Daddy trata de ganarse su simpatía con drogas para calmar su dolor. Y aunque en un inicio no quiera, Daya a las finales las consume, y poco a poco se vuelve una drogadicta, llegando al punto de convertirse en proveedora de Daddy, debido a la falta de drogas. Esto se da gracias a Leida, a quien la convence de traficar mediante su nueva pareja, Hopper, un oficial de la prisión. Obviamente, sin que éste lo sepa, pero ya te adelanto que más adelante lo descubre, y sí, lo hace voluntariamente. Debido a lo conocida que es por el movimiento, Tasty tiene entrevistas, y su juicio se adelanta debido a Caputo, ya que al ser despedido, se mudará, y necesitan su confesión. Caputo, obviamente, trata de defenderla, pero es imposible. Sí, así fue, pero... Fue después de que la acusada, junto a otras tres reclusas, lo encerraron en su oficina, y lo amenazaron con varias armas hechas en prisión, incluyendo una tabla con clavos oxidados. Tras recibir una llamada de Cindy, donde le dice que investiga el equipo policial, Caputo busca la forma de encontrar confesiones de reclusas, que han sufrido abuso de correccionales, entre ellas, Sofía. Todo parece ir bien, hasta que Linda se entera de esto, y soborna a Sofía, con una salida adelantada, y una buena cantidad de dinero. Y por su hijo, Sofía acepta, así que se asume que Linda hace lo mismo con el resto, lo que lleva a Tasty al inicio. Diablos. Sí que eres una bruja. Para no extendernos, después de encontrar unas fotos antiguas en la biblioteca, donde ambos bloques andaban en paz, mientras jugaban Kid Ball, Piper inicia la recolección de firmas para retomar el deporte, y nuevamente haya paz. En un inicio parece un fracaso, pero a las finales lo consigue, aunque con las del bloque D. Debido a esto, Karol acepta la idea diciendo que ellas también tenían que formar su grupo. Sin embargo, esto más bien va a ser aprovechado por ambos bloques para hacer una masacre. Así que, mañana, cuando vayan a ese campo de Kid Ball, les entierran el arma hasta el fondo, y asegúrense de que no se vuelvan a parar. Mientras Barbara y Karol preparan a sus chicas para la guerra, se da el juicio de Tasty. Piper recibe la noticia que saldrá en unos días, y al enterarse, Alex, con la ayuda de Nikki y Morelo, organizan una voz improvisada. Llegado el momento, descubrimos que en realidad, esto es un plan de las hermanas para vengarse de Friera, pues con todo el alboroto que habrá en el Kid Ball, el bloque B quedará libre, y así podrán atacar. El momento llega, pero las chicas se dejan llevar por el juego, y no ocurre ningún disturbio. Las hermanas extrañadas de que no pasa nada, empiezan a dudar una de la otra, creyendo que sus planes son otros. Y sí, mientras vemos a Friera bien tranquila comiendo su pudín, Barbara y Karol quedan muertas a medio pasillo, después de haber sido degolladas una por la otra. Tasty es considerada culpable del asesinato, y Sophie y Piper quedan en libertad. Datitos que se ha tío, pero son importantes. Red y Gloria están en aislamiento durante el alboroto final. Red porque al tener la oportunidad de ver a Friera, la atacó por haberla traicionado, mientras que Gloria fue porque descubrió un juego que tenían los policías, que consistía en hacer que las reclusas se peleen entre sí para ganar puntos, y por querer publicarlo fue encerrada. Lorna tampoco está en el alboroto porque inicia trabajo de parto. Cuando Alex cuenta que las más heridas fueron primero a un hospital, nos enteramos que Maureen murió debido a las heridas que se le infectaron. María fue vista como la apestada del bloque D, debido a que ayudó a los oficiales que escapen. Alguien intentó asesinarla, pero fue catalogado como intento de suicidio, así que fue a psiquiatría. Aquí demostró estar cuerda y se reincorporó, pero a un grupo de religiosas, en donde Quiero o No la ayudó bastante, y fue aquí que también se reconcilió con Piper, siendo ella la que ayudó a conseguir las firmas para el Kid Ball. Después intenta hacer las pases con Gloria, pero ella no perdona. Mientras vemos a Caputo qué hacer con su vida, se encuentra con Healy, quien dice haberse recuperado bastante después de haber salido de trabajar en Litchfield, y priorizó su salud mental. Blanca también dejó máxima seguridad, pero solo para ingresar a otra prisión que inauguró Linda, una de inmigración. Diablos. Sí que eres una bruja. Luego de lo ocurrido, ya no hay mucha bronca, simplemente cada una está en su onda. Por una parte, Daddy junto a Daya buscan clientes para su negocio, porque ya no son las únicas que venden. Tasty ha sido cambiada al bloque C, y por supuesto el trato de los guardias es peor después del juicio, algo que ha hecho que todas le tengan miedo, pues ya no es la Tasty de antes. Alex sigue sin tratar de involucrarse en problemas, pero esto no es fácil, porque uno de los oficiales que pasa droga le exige que venda, además que tiene que seguir lidiando con Malison, que molesta por cualquier vaina. Gloria y Red siguen en solitario, aunque Red se le nota muy deprimida, no es la Red que conocemos, Gloria nota esto y trata de sacar conversación en el tema que les gusta, la cocina. Cindy ha salido del programa de la radio, porque se ha vuelto la apestada del bloque D, debido a que culpó a Tasty para salvarse, Lorna está feliz viendo y enseñando fotos de su bebé, y Susan sigue pasando tiempo con Pensataki, porque, no te mencioné, pero se hicieron bien amigas después de que ambas se inscribieran en el Kid Ball. En el exterior, Piper está nuevamente que se acostumbra a su libertad, y tampoco es fácil, vive con su hermano y su esposa, tiene un trabajo como mesera, con el cual no le alcanza ni siquiera para ayudarlos, ni para pagar sus controles, y hace malabares para ir a visitar a Alex. Aleida ha vuelto a vivir con sus hijos, esta vez junto a Hopper, sin embargo, se ve escondidas con César, que no explican cómo logró su libertad. Y por otro lado, vemos a Blanca, que está junto a otras inmigrantes, sufriendo bastantes abusos, desde no tener oportunidad para contactar a alguien, hasta no tener ni espacio para dormir. En medio de esto, se encuentra con Marixa, quien descubrimos cumplió su condena en la prisión de Ohio, pero al estar trabajando en un club nocturno, fue detenida por inmigración. Por su parte, Linda busca a alguien que dirija la nueva detención, y la elegida es Figueroa, quien se queda sorprendida ante lo que ha hecho Linda, con tal de hacer más dinero, y aunque no comparte la idea, acepta la oferta de trabajo, y trata de que el lugar sea mejor, ayudando como a traer traductores, para saber qué es lo que quieren las personas. Esto significa que queda libre el puesto de Alkaide en Lichfield. Hopper es el más emocionado, ya que Aleida le dice lo fácil que sería traficar, sin embargo, la que gana el puesto es la oficial Tamika Ward, quien en el pasado fue amiga de Tasty, y tampoco te conté, pero desde entonces le sigue teniendo cariño, ya que en prisión intenta ayudarla en muchas ocasiones. Regresando máxima seguridad, Daya celosa de los métodos que utiliza Daddy para no perder clientes, le provoca una sobredosis, y Daddy muere. Aunque exactamente eso no era lo que quería, sino darle una lección, Daya lo aprovecha para convertirse en la nueva jefa. Alex, por su parte, es descubierta con las drogas por otra oficial, McCollum, quien debido a su mala experiencia de trabajar con varones, le ofrece a Alex no delatarla a cambio de que trabaje para ella. Sin opciones, la pelinegra acepta, y después de que McCollum asusta al oficial con delatarlo, empiezan un nuevo negocio con cargadores de celular. Susan trata de arreglar la relación entre Cindy y Tasty, después de ver cómo es que tratan a Cindy, y después de que ella le recordara lo que hizo el equipo policial. Para Malas, su idea falla. Tasty termina más furiosa, y se fija en que no tiene sentido cumplir condena por algo que no hizo, así que sí, se quiere ir al otro mundo. Lo intenta, pero aún así falla, así que acude donde Daya para una sobredosis. Pero al no tener dinero, Daya se lo niega. Así que Tasty le ofrece a Word ser su asistente, de este modo trabajará para Daya, dándole información de alguna que otra cosa. Lorna recibe la visita de Beams, solo para enterarse que su bebé ha muerto por neumonía, y más adelante Beams le pide el divorcio, lo que rompe la cordura de Lorna por completo, pues se crea una historia donde el bebé sigue vivo, y que Beams se lo llevó. Por otro lado, con Word al mando, muchas cosas cambian, y para bien, se implementan programas de educación, recreación, y el cierre de aislamiento. Debido a esto, Red, Gloria y Malison salen. Por una parte, Gloria y Red son escogidas para dirigir la cocina, de la detención de inmigración, y aquí se llevan consigo a Nikki, la flaca, y Morelo. Mientras que Malison, después de un disturbio con Tasty, es trasladada a la prisión de Missouri, y Tasty regresa al bloque D. Blanca y Marisa recuperan la esperanza, después de ver a las chicas, quienes hacen malabares para poder ayudarlas. Esto, también, quiera o no, sirve para ayudar al resto de detenidas. Y es que ellas cuentan con tiempo limitado, debido a que ven sus casos, y al no tener un abogado, son deportadas. En medio de esto, Blanca conoce a Carla Córdoba, una madre que al trabajar en el bufet de abogados, sabe más o menos, cómo hacer para aplazar su caso, y tener más tiempo para solucionarlo. Marisa no corre con la misma suerte, y esto debido a que en un intento de ayudar a las demás, con el número de un abogado, sin oportunidad de ser juzgada, es deportada. En máxima seguridad, los programas ayudan a muchas reclusas, como María y Cindy, en el círculo consejero dirigido por Caputo, a Tiffany en terminar sus estudios, y a Susan en la actividad de cuidar a un gallinero. Aquí, nuevamente, vemos a Loli, y esto porque Linda, utiliza el pabellón de psiquiatría para el ingreso de más reclusas, ya saben, con el fin de obtener billete. Por una parte, María mejora su relación con su esposo, quien está saliendo con otra persona, mientras que Cindy le pide disculpas a su madre. Además, porque dentro de poco saldrá libre. Y finalmente, pensate aquí, que ha mejorado bastante en sus clases, a pesar de su dislexia. Asimismo, Susan no se da por vencida con lo de Tasty, y tras la salida de Cindy, en un cuaderno, escribe toda la verdad sobre la muerte de Piscatela. Word descubre esto, y anima a Tasty para que lo investigue su abogada, algo que le da esperanza, y la hace dudar de consumir lo que le ha dado Daya. Mientras tanto, durante su tiempo en la cocina, Red empieza a mostrar sus notorios cambios de humor, así como perderse por momentos. Tras lastimarse y ser llevada a enfermería, se confirma su demencia. Esto, debido a que gran tiempo en aislamiento, fue el detonante, junto a una infección urinaria no tratada. Para este punto, Lorna también tiene una crisis, y Nikki no sabe el por qué, hasta que recibe la visita de Vince, quien le cuenta la verdad, ya que Lorna había engañado con su falsa historia. Debido a la ausencia de ellas tres, María se une al grupo de cocina, algo que no agrada a Gloria, sin embargo, ya te adelanto que terminarán haciendo las paces, por algo que pasa más adelante. En el exterior, Linda le exige a Word que no gaste dinero en los programas, así que todo pasa a ser voluntario. En este caso, Tasty pasa a ser tutora de Pensataki. Por ejemplo, mira, yo tuve un hipotenaz por mucho rato, después de beber un litro de gaseosa sin parar. Sí, entiendo, tenías mucha sed. Viper busca ayuda en su padre, para que le dé trabajo en su empresa, al menos en cualquier cosa. Y aquí la rubia ya empieza a ser más estable, mejora la relación con su hermano, y se comunica más seguido con Alex, así como visitarla. Sin embargo, la relación se ha vuelto algo incómoda. Alex le aconseja que busque a otras personas, y esto debido a que ella ande en algo con McCollum. A Piper, al principio no le va bien esto de conocer personas, hasta que conoce a Zelda, una empresaria que se enamora de ella a primera vista. En su compañía, aprovecha para reunirse con Polly y Larry, quienes están esperando su bebé. Otro personaje con el que también se encuentra es Sofía, debido a sus visitas de control. Aquí vemos que Sofía está haciendo lo que más le gusta, e incluso ayuda a Piper en un look para ir de fiesta con Zelda, y le dice que debe dejar atrás la prisión, porque ya cumplió su condena. Mientras tanto, Aleida se entera que una de sus hijas está con un narcotraficante mucho mayor que ella, así que cuando tiene la oportunidad le saca la mismísima, y al armar todo un escándalo, provoca que sea detenida y nuevamente llevada a máxima seguridad. Aquí descubre que Daya es una drogadicta, así que la bota del negocio. Daya encuentra a Lushet como su nuevo distribuidor, no sin antes hacerle una trampa a su mamá, que es que Ward le encuentre junto a Hopper y así lo despidan. Y acercándonos al final, Blanca y Carla son citadas para evaluar sus casos. Carla no tiene suerte ya que es deportada, pero aún así ayuda a Blanca, quien sí tiene la oportunidad de defender su caso. Gloria en un intento de que Carla se despida de sus hijos, contrabandee un celular, pero este es descubierto, y tanto María como la flaca corren el riesgo de aumento de condena, si no dicen quién es la responsable. Después de una conversación con María, Gloria, a pesar de que dentro de unos días es su salida, termina asumiendo la culpa. Alex termina con Piper con el fin de que siga con su vida, al ver que se ha enamorado de Zelda, y también termina con McCullough, quien como venganza hace que la trasladen a Ohio. Pensataki se prepara para su examen, pero la cosa se complica cuando Lushet no llena un informe, para que le den más tiempo debido a su dislexia, lo que la frustra bastante, pues da por perdido todo, ya que cree no haber aprobado el examen. ¿Sabes cuánto tiempo estudié para el examen? ¡Me partí el c*** estudiando! ¿Sabes lo que me hiciste? ¿No es cierto? Esto ha sido muchos c*** idiotas en mi vida, pero tú vales menos que mi c***. ¡Inútil, hija de c***! Tranquila, tranquila, camina. Se reúne con Tai y sus maleantes, quienes se están drogando y sí, en su pena sufre una sobredosis y muere, siendo Tasty quien la encuentra justo cuando ella estaba pensando hacer lo mismo. Debido a esto, Ward es despedida, y dice sentirse aliviada, pues por más que intentó hacer algo bueno, el sistema no se lo permite. Con esto, Tasty reflexiona, y más aún cuando ve que Tiffany sí había pasado el examen. Antes de que Ward se vaya, le pide que sume a su lista de llamadas a Judy King, y esto con la iniciativa de que ayude con la fundación Bussey Washington, con la cual ayudarán económicamente a las reclusas cuando salgan, además de una educación financiera, para que no malgasten ese dinero y no vuelvan a ser nada ilegal. Entonces ya sabes de lo que hablo, sabía que tú eras la persona correcta. Oye, ¿y sabes qué? Tu libro es muy popular aquí. Todas lo están leyendo. ¿Pero y les gusta? El pasto es verde. Con lo ocurrido con Pensataki, Lushet quiere enmendar sus errores ayudando a Gloria, diciendo que es él el que trafica celulares, y que la obligó a que lleve inmigración, por lo que Gloria queda sin cargos. Obviamente Lushet es despedido. Gracias a César, a Leida se entera que sin Lushet, Daya ahora está utilizando a su hermana menor como proveedora, y esto debido a su pareja, que es el traficante que te mencioné antes. A Leida, llena de furia, le pide una explicación, pero al ver que Daya le da igual, cree que lo mejor sería matarla, y no se sabe si lo hace o no. Debido a sus problemas, Red y Lorna son llevadas al bloque B, en donde Red establece una nueva relación con Frieda, al menos cuando Red está perdida. Y Lorna que sigue sin recuperar la pérdida de su hijo. La temporada termina con Susan haciéndole un bonito homenaje a Pensataki, con Nikki como la nueva jefa de cocina junto a la flaca, mientras siguen ayudando a los inmigrantes, con María viendo a su pequeña hija en visitas, y estableciendo relación con la nueva pareja de su esposo, con Blanca recuperando su libertad, y siendo residente legal, aunque prefiere viajar a Honduras para encontrarse con su pareja, quien fue deportado, con Caputi Figueroa en la decisión de formar una familia, con Méndez feliz junto a la hija de Daya, con Tasty volviendo a ser Tasty, al hacer el primer micropréstamo de la fundación Pusey Washington, con Piper manejando hacia Ohio, solo para ver a Alex, asumiendo que él esperará, y finalmente viendo aquí mismo al resto de personajes que no habíamos visto desde el motín. Así acaba Orange is the New at Black, aunque cabe decir que no todos tienen un final feliz, pero para mí es que quedaría como un mensaje, por una parte con el nuevo cargo de Al-Qaeda, asumiendo que el sistema seguirá igual de corrupto, y por otra parte con Carla, quien quiere volver a ingresar a los Estados Unidos, pero se lesiona el tobillo y queda en medio de la nada. Durante toda la serie se tocan muchos temas, pero en las últimas dos temporadas fue más notorio, en la última exactamente hay algo llamado el movimiento Me Too, esto debido a que una ex oficial que vimos en la segunda temporada, quedó despedida después de que Caputo se sintiera rechazado, pues se había enamorado de ella. También se toca el tema de la mutilación genital con un inmigrante que conoce Nikki, y que además se enamora de ella. Por cierto, ella fue deportada y no pudo despedirse de Nikki. Y listo, hasta aquí el video. Espero les haya gustado. No olviden darle like, compartirlo, y contarme su opinión sobre esta bella serie. Muchas gracias por ver. Adiós, chau chau, hasta luego.